Bien, desde el Partido Revolucionario Dominicano, desde el municipio Los Cacaos, desde la provincia de San Cristóbal, llega el candidato alcalde de esa organización política para las elecciones del 18 de febrero, Salvador Ramírez. ¿Cómo estás, Salvador? Bien, muchas gracias, Gregorio. ¿Viniste con una camisa blanca? Sí, gracias, gracias. Con una camisa blanca, representando al Partido Blanco, y a la televisión que no le gusta ese color, a las luces. Lo blanco también lleva un mensaje, ¿verdad? ¿Un mensaje político? No, no, no tiene que ser político. De paz. Correcto. Ya. Salvador, ¿primera vez que tú participas como candidato en tu municipio? Bueno, nosotros para el 2020 participamos como precandidato a la alcaldía del municipio Los Cacaos, en ese entonces por el PLD, Partido de la Liberación Dominicana. En este entonces, nosotros venimos participando en el Partido Revolucionario Dominicano por algunas razones, que de la fuerza del pueblo, ¿verdad? Se dieron algunas situaciones, circunstancias, que a veces algunos grupismos, ¿verdad? En algunos partidos, pues se ciegan y no valoran el trabajo de una persona que sí tiene el liderazgo en esa demarcación, sino lo que ven son los intereses personales. Entonces, yo siendo precandidato que tenía todos los números, la estructura, porque en verdad en mi municipio no se hizo una encuesta real, no se hizo una encuesta transparente. Entonces, eso lo que nos hizo fue que nosotros en este entonces se nos abriera esa puerta por el Partido Revolucionario Dominicano, Rescate RD, que dirige su presidente, Miguel Vargas Maldonado. Por ese partido, es uno de los principales aliados de los tres partidos, llámese el PRD, Partido de la Liberación Dominicana, y la Fuerza del Pueblo. Alianza Rescate RD, que es el coordinador y su vocero, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Bien, sin embargo, en los cacaos, ¿la alianza en la municipalidad no se dio? No, en nuestro municipio la alianza no se llevó a cabo. O sea, que tú vas representando el PRD y los otros partidos, cada uno lleva también su candidato alcalde. Correctamente. Y en esa circunstancia, ¿cómo está posicionado mi nuevo amigo Salvador Ramírez? ¿Puede ganar? Dios mediante, con la ayuda de Dios, que lo ponemos en primer lugar, el pueblo y un trabajo que hemos venido llevando a cabo durante más de 10 años, trabajando con lo que es la parte social del municipio, además el desarrollo ecoturístico que hemos venido promoviendo. Por eso hoy, los cacaos es un municipio ecoturístico. Pero no, no me has dicho si puedes ganar. Sí, claro, nosotros podemos ganar, tenemos la certeza de que vamos a ganar, porque contamos con una estructura política electoral. Además, con una boleta de cinco candidatos regidores, que sabe que el municipio son cinco, la demarcación, con los mejores hombres que representan, no sus intereses personales, sino colectivo, ahí tenemos. Y esos regidores, ¿están integrados a ti? Claro que sí. Bueno, están haciendo el trabajo. Porque el regidor puede hacer su trabajo para él. Ellos hacen su trabajo para él, pero eso de toda forma, de una u otra forma, suma el proyecto político de Salvador Ramírez en el municipio de Los Cacaos. Te pregunto, ¿y tú le vas a poder ganar a tu antiguo partido de la liberación dominicana en Los Cacaos? Nosotros, sí, vamos a ganar por el hecho que somos una figura nueva, no tenemos tasa de rechazo, gracias a Dios. Lo que tenemos es un trabajo realizado en el municipio, que las mismas fuerzas vivas, los grupos organizados, las iglesias conocen el trabajo que hemos llevado a cabo en nuestro municipio. Para decirte que, Gregory, que lo que acompaña la boleta del Partido Revolucionario Dominicano, en el cual nosotros somos candidatos, tenemos ahí profesionales, abogados, periodistas, empresarios del sector hotelero, enfermeras, o sea, personas destacadas que hacen la diferencia que suman. Como candidatos a regidores. Candidatos a regidores. Esta es la boleta de nosotros en el municipio de Los Cacaos. La escogencia de esos regidores, ¿qué método se utilizó? Esos regidores, pues, se han escogido porque, por ejemplo, el partido revolucionario dominicano, ellos buscaron la forma de escogerlo de una forma transparente, ¿verdad? Tú sabes que no fue encuesta en la mayoría de los partidos. Ellos, en algunas organizaciones, pues, tuvieron alguna situación al momento de encuestar. Pero ellos lo hicieron de manera transparente, como manda la ley electoral. Así es. Ya. ¿Y quién preside en este momento la alcaldía de Los Cacaos? ¿Qué partido? El oficialismo. En este momento, el Partido Revolucionario Moderno, PRM, es el que preside la alcaldía de nuestro municipio. ¿Y Salvador Ramírez en el PRD va a poder ganarle al alcalde que se va a reelegir del PRM, el partido de poder? Bueno, no es solo por el partido en el cual nosotros vamos. La gente va a votar por un candidato, por una persona que tiene un trabajo realizado en el municipio de Los Cacaos y que representamos la transformación que necesita nuestro municipio a través del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, en la casilla 4. ¿Estamos preparados? Reiteramos, no es que le vamos a ganar a uno de esos candidatos. El municipio requiere de un liderazgo diferente, de una persona que tenga la suficiente madurez y la gerencia, porque Los Cacaos, siendo un municipio en este momento, faltan muchas cosas que trabajar. Allá no tenemos ni siquiera un centro técnico de formación donde los estudiantes que salen, que terminan el bachillerato, tienen que ir a más de casi dos horas para poder llegar a hacer una carrera ya avanzada a la universidad. Por ejemplo, a Baní, Provincia Perabio, tienen que ir a Santo Domingo, porque Los Cacaos, siendo un municipio en este momento no se ha desarrollado, de la provincia de San Cristóbal, una de las cuartas provincias del país, es decir, la cuarta provincia donde genera la mayor cantidad de los votos, es la provincia de San Cristóbal, la cuna de la Constitución. En ese sentido, en el municipio de Los Cacaos, en nosotros, en Salvador Ramírez, van a ver a una persona que representa, no los intereses personales, sino el desarrollo en nuestro municipio, que nos preocupa en estos momentos de las situaciones caóticas, precarias que vive el municipio, con una gestión que no han podido resolver a esta altura de juego, un cementerio que se necesita ya, porque está en un lugar difícil de llegar. Y eso que le asignaron los recursos del gobierno central, no tenemos un municipio... Perdón, pero ¿los recursos para ese cementerio? Se lo asignaron, fueron asignados. ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, nosotros investigamos, porque gracias a Dios somos periodistas que tenemos algunas... buscamos la forma de tener fuentes que nos dan la información a llegada, y nosotros tenemos toda la información de esos recursos. ¿El PRD tiene regidores allá? ¿Actualmente? Actualmente no tiene regidores. No, el PRD no tiene, no tiene. Así es. Tú mencionabas, Salvador, que Los Cacaos es un municipio ecoturístico. Así es. ¿Por qué? El municipio de Los Cacaos se ha venido desarrollando en materia ecoturística, hace aproximadamente 10 años, para acá. Ya San Cristóbal fue declarada provincia ecoturística. Pero Los Cacaos ha tomado un repunte, es a través de los diferentes balnearios que nosotros contamos. Tenemos las dos presas más grandes de las Antillas, la presa Higüey y la presa Aguacate, que también son uno de los atractivos importantes que la gente va a visitar. Perdón, perdón. ¿Higüey y Aguacate quedan geográficamente dentro del municipio de Los Cacaos? Correctamente. Las dos presas están dentro de la geografía del municipio. Que hacen ya con San José de Ocoa, ya está próximo, pero está en territorio de Los Cacaos, especialmente la presa Higüey y la presa Aguacate, que está para la parte de Nizao, ya haciendo frontera con la provincia de Peravia, el municipio de Baní. Así es. Muy bien. ¿Y la parte ecoturística cómo se manifiesta, además de eso que mencionas? El desarrollo ecoturístico del municipio de Los Cacaos ha ido avanzando después que ya se realizó, hace aproximadamente dos años, el cuarto encuentro de poblaciones de montañas. En ese evento nosotros dimos a conocer con la prensa, este servidor fue uno de los que propuso que se haga ese evento, el evento más grande organizado por la Fundación Ciencia y Arte, de un conoctado presidente, José Cerulle, diplomático, que sí tiene más de 30 años realizando diferentes ferias ecoturísticas para promover la cultura. Pues en Los Cacaos se realizó el cuarto encuentro, ya se habían realizado tres, pero este ha sido de impacto porque este dio a conocer a través de los medios de comunicación los grandes atractivos que tiene el municipio como un municipio que no solo es agrícola, sino que ahora ha entrado en lo que es el turismo. Allá se produce el café, se producen los limones, se produce también el aguacate, pero la mayor producción que teníamos años atrás era el café. El café descendió un poco, entonces la gente empezó a sembrar limones, se está yendo muy bien con los limones, y ahora entra lo que es el ecoturismo. Nosotros estamos recibiendo más de 2.000 personas, a veces recibimos 2.000 y 3.000 personas los fines de semana allá en el municipio. A los balnearios. A los diferentes balnearios. Por el río también, tenemos el río Mahomita, eso es también lo que nos ayuda. ¿Los balnearios son privados o públicos? Son públicos, sí, son públicos. Todos son públicos. Todos hasta ahora. ¿Aproximadamente cuántos balnearios hay allá? Allá nosotros podemos contar con más de 80 balnearios. ¿Tantos? Sí, sí, más de 80 balnearios en todo el municipio. ¿Y la condición de las aguas y eso? Muy bien, el río más, podemos decir ahora, más cuidado que tiene el país, se llama el río Mahomita. ¿Y quién lo cuida? En el municipio Los Cacaos. Nosotros mismos, a través de llevar el programa de concientización y orientación a las personas, a los municipios, que cuiden lo que tenemos. ¿Por qué tenemos turismo? Por el río. Si no fuera por el río, la gente no fuera a vivir. Por los balnearios, no fuera el municipio de Los Cacaos. Entonces, nosotros tenemos que cuidar. Y los turistas, los turistas, normalmente, ¿de dónde van? Sí, nosotros estamos recibiendo más del 90% de ese turismo interno. De San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, Baní, y un aproximadamente turista, un 5% que vienen, por ejemplo, que los llevan, las diferentes excursiones que hacen. Ya más adelante, nosotros, dentro de nuestra propuesta, vamos a trabajar para que el turismo extranjero, de otros países, pues, pueda visitar, pueda conocer Los Cacaos. Esa es una de las propuestas que Salvador Ramírez tiene, donde vamos a ir a diferentes ferias, en diferentes países, por ejemplo, a Fitur, que este año vamos a tener una representación de San Cristóbal, con el clóster ecoturístico, en el cual nosotros sumo parte. Y ahí, entonces, el municipio, a medida de que nosotros vayamos trabajando, vamos a recibir más turismo de otros países. A medida que se vaya conociendo, que se vaya señalizando, que eso es otra de las cosas que necesitamos, señalización. El municipio de Los Cacaos, tú me preguntabas ahorita, que si ya no, somos montaña. Es un municipio que, desde Cambita, Garavito, tú vas ya por zonas extremidades. ¿Y qué tal el clima allá? Muy bueno. El mejor clima lo tenemos en el municipio de Los Cacaos. Se puede tener un fin de semana agradable, en las noches, con el clima. Correctamente, sí, el mejor clima. Yo les recomiendo que, si usted quiere tener un descanso de paz, lo mejor es nuestro municipio de Los Cacaos. Allá no hay ruido, no hay contaminación, no tenemos industria. Industria, por eso, nos hace que somos un destino diferente. Somos un centro ecoturístico para la persona que quiera ir, para que quiera pasarla tranquila. Y el medio ambiente, Salvador, ¿es cuidado? ¿Se protege el medio ambiente? ¿Hay vigilancia para cuidar la flora, la fauna? ¿El ayuntamiento qué responsabilidad tiene con los balnearios de que haya cierto control? ¿O cada quien atiende su balneario? Sí, cada quien, especialmente los guías ecoturísticos que hacen un buen trabajo, son los que más cuidan, porque al ayuntamiento, en verdad, le ha faltado cumplir con su rol. De que no han entendido todavía la importancia, ¿verdad?, que tiene el turismo para Los Cacaos. Y nosotros también, como ente, como medios de comunicación, hemos estado llevando a cabo la orientación para que la gente cuide, para que si usted va, no tire la basura, se la lleve, no la deje tirada ahí. Ese es el trabajo que hemos venido haciendo. El medio ambiente, nosotros siempre hemos estado orientando, para que cuiden el medio ambiente, para que no destruyan. Porque si destruyen, si talan los árboles, si cortan los árboles, entonces nosotros no vamos a tener agua, que es la riqueza mayor que tenemos en el municipio de Los Cacaos. El municipio de Los Cacaos, en San Cristóbal, ¿cuántos habitantes tienen? Nosotros tenemos aproximadamente 9.000 habitantes en este momento, unas 42 comunidades, 3 sesiones, en total, así anda el municipio de Los Cacaos. Esos 9.000 habitantes, ¿cuándo fueron censados? ¿De cuál censo estamos hablando? Hace recientemente, hace como dos años, que se hizo... ¿Del último censo? Sí, que se hizo un censo en el municipio. ¿Y el tamaño de Los Cacaos, cuál es? Bueno, nosotros, como municipio, tenemos unos kilómetros cuadrados, unos 30 kilómetros cuadrados. Entonces, en cuanto a lo que tienen que ver los habitantes, Los Cacaos, tiene 42 comunidades. Pero ahí tiene que haber un error en el tamaño de 30 kilómetros solamente. Sí, uno no. Es pequeñito. No, no. Ahí hay unos 130 kilómetros, 132 kilómetros. Muy bien, muy bien. Correctamente, vamos a corregirla, así es. Y 9.000 habitantes. 9.000 habitantes, así es. Son ustedes algo más grandes que el Distrito Nacional. El Distrito, el Distrito no. Tenemos 90 y pico de kilómetros. No, no, el municipio son 9.000 habitantes. No, kilómetros. Ah, kilómetros, correctamente. Ustedes son más grandes que nosotros. Gregor, el municipio, nosotros somos 42 comunidades. Pero ahí hay tierra para que viva un país entero ahí. Hay mucha tierra en el municipio de Los Cacaos. Incluso la gente, tú sabes que allá el 60% es emigrado. Oh, ¿y a dónde se va a Estados Unidos? No, a la provincia, por ejemplo. Ah, emigrado internamente. San Cristóbal, otros han ido fuera también. Sí, por la falta de oportunidades en el municipio. Esa ha sido una de las causas. Que la gente... Hay poca... Sí, porque no hay fuente, poca fuente de empleo, los estudiantes también, no hay un centro técnico, que es verdad, que puedan hacer una carrera, no hay una universidad, entonces tienen que salir a prepararse. No se pueden quedar en el municipio. Y eso ha sido una de las cosas, que el municipio ha tenido esa cantidad de inmigrantes que han salido de Los Cacaos. Entonces, ¿y cuál es la perspectiva del... cuál es el gentilicio del que nacen Los Cacaos? Cacaenses. Cacaenses. Ah, Cacaenses. Muchos dicen cacaeros, pero es Cacaenses. Cacaenses. Si es cacao, la fruta es cacao tal, pero ustedes son cacaenses. Cacaenses. Y un cacaense, ¿qué perspectiva tiene? Si hay poca fuente de trabajo, Salvador, allá por eso se están yendo, y esos balnearios no se pueden potencializar y hacerlos más atractivos, que vayan más turistas, se creen más fuentes de trabajo, porque no hay nada tan agradable que estar en un buen balneario. Sí, eso es una de las cosas que nosotros hemos venido trabajando, dando a conocer a través de los medios, las redes sociales, para que la gente conozca esos balnearios. Eso es lo que ha llevado a que la gente visita, nos visita hoy en el municipio. Y hay planes también de desarrollo más adelante, para que pueda haber de parte de las autoridades, lo que es la parte de organización, ¿verdad? Te hablaba ahorita de la señalización, que la necesitamos. La iluminación, el cuidado también de los policías, las CESTUR, que es la policía turística, para cuidar a las personas, a los visitantes y a los extranjeros que van, y yo sé que en el futuro también van, va a seguir aumentando esa cantidad de policías. Allá ustedes tienen estación de cuerpos de bomberos. No tenemos estación de cuerpos de bomberos. ¿Hospital público? El hospital tenemos, sí, tuvimos una lucha para elevarlo de una orna, de un centro, a segundo nivel. Se inauguró hace un mes. Ah, mira qué bien. La vicepresidenta, segunda mandataria, estuvo allá en el municipio inaugurando. ¿Y qué capacidad de atención tiene? ¿Se hacen operaciones ahí? Sí, bueno, mira, el hospital... ¿Qué tipo de atención? La atención ahora, porque hace un mes que se inauguró y todavía por la falta del personal, está cerrado. O sea, no han podido todavía, hasta que no elijan, escojan, llámese médico. Pero si se iba a inaugurar, ¿tenían que haber escogido previamente? No, correctamente. Ahí es lo mismo que la misma comunidad, pues, ha estado preguntando por qué se inauguró un hospital y no se está dando el servicio, porque el municipio lo necesita. Es una necesidad. ¿Tiene director asignado ya? Tiene un director, sí. Pero está cerrado. Está cerrado. Bueno, cosa del país. Falta personal. Quedan tres minutos, Salvador. En esos tres minutos, yo quiero que imaginemos que es 24 de abril de 2024. ¿Qué va a suceder ese día? Que quienes ganaron alcaldías el 18 de febrero de 2024 se juramentan. Entonces, imaginemos que ya te estás juramentando ese día. ¿Cuáles son tus primeras medidas como alcalde de los cacaos en San Cristóbal? Bueno, nuestro municipio, nosotros que conocemos las necesidades de los cacaos, nosotros vamos a trabajar para elevar un municipio a otra categoría. Que los cacaos se eleve. Ahora mismo, nuestro municipio tiene varias necesidades, como te decía. Los cacaos necesitan de que ese centro de salud se eleve a un nivel donde se le dé un buen servicio de calidad. Nosotros vamos a trabajar para que los cacaos tengan también una funeraria municipal que es aclamada por el pueblo. Ese cementerio que se necesita, hay que trabajarlo. Hay que seguir trabajando con lo que es la iluminación del municipio, la señalización. Eso ayudaría bastante al desarrollo ecoturístico. Nosotros vamos a trabajar con la formación técnica profesional, por ejemplo, para que haya una oficina del Infotet, del Instituto de Formación Técnico Profesional, el ITLA. Y vamos también a trabajar lo que es la parte de transparentar los recursos del municipio. Más de dos millones que llegan al municipio, vamos a, como dice la ley 176-07, el 40% para las obras, eso nosotros lo vamos a respetar. Y el presupuesto participativo. Es decir, que ahí nosotros vamos a trabajar para que los cacaos puedan ser un municipio rescatado. Se necesita un rescate. Por el rescate del municipio, un municipio transformado. Los jóvenes, vamos a trabajar con el deporte. Tenemos un candidato a regidor que es un ex-boceador. Esto lo vamos también nosotros a trabajar. El deporte. Para que los jóvenes tengan oportunidad. Becas. Tanto también gestionar becas nacionales. Y por qué no a tan internacionales. Los cursos de formación turística. Una escuela de formación turística. Una escuela de formación agraria para la agricultura. Muy bien, vamos a hacer algo. Como tu proyecto de propuesta municipal veo que es amplio, te invito para que vuelvas a inicio de año acá al programa y con mucho gusto seguimos hablando de los cacaos. Me interesó bastante. Y vamos a promover un teleférico para un futuro que hace falta en el municipio de Los Cacaos. Ah, pero mira, mira, muy bien. Así es. Muy bien, muy bien. Luz interesante. Gracias, gracias. Salvador Ramírez, el teléfono de luz, precandidato no, candidato alcalde para el municipio de Los Cacaos del partido revolucionario dominicano, provincia de San Cristóbal. Deja un buen espíritu en el ambiente esta propuesta, esta manera de explicar cuáles son las intenciones que él, Salvador Ramírez, tiene para su municipio Los Cacaos en San Cristóbal. La mejor de las sueltes, Salvador. Muchas gracias, Gregory. Gracias por invitarme a este programa, País 2024. Y un saludo para Enris, que está escuchando este programa, y Cristian Nina, del municipio de Jaina. ¿Cómo se mira el canal, la señal del canal allá? Se ve muy bien. Allá, al que yo le pregunto, dicen que se ve bien el canal. Ah, bueno, muy bien, gracias. Muy bien, muy bien. Señores, mañana, nueva vez a las seis, en el seis, les espero. ¡Gracias!